¿Qué es la comunidad de Gaña? Se pudo poner a locales en las condiciones en las que vamos a ver ahora y la policía de la zona. Obviamente que es la forma en que nosotros entendemos que esto debe ser y que vamos a seguir promoviendo de todas las maneras posibles. Al cabo Jorge Sosa, en este momento queda impuesto en su cargo aquí como encargado de la subcomisería sexta, encargado y único policía. Todos recordamos aquellos tiempos en que yo estaba medio vecino acá en la sub-Octava con siete u ocho policías, donde acá había un oficial Eula, un oficial Ogrosola con también siete u ocho policías. Bueno, aquellos tiempos son pasados. Hoy la circunstancia nos lleva a que ya poder decir que tenemos un policía es importante. Esto que se está concretando aquí hoy, en los próximos tiempos seguramente lo vayamos a replicar en un pueblo cercano como Rizos, que también necesita su presencia policial. La inquietud de los vecinos la recibimos casi junto con la de ustedes. Y en aquellos lugares donde entendemos que realmente amerita y tenemos los recursos mínimos como para atender esos reclamos, obviamente que lo vamos a hacer.